Te prometo no vuelves a fallar, no te volveré a fallar Solo agradece a mi, y dame una segunda oportunidad No te volveré a fallar Voy a expresarme como nunca lo he hecho hacia ti Gracias bebé, no fuese nada sin ti Sé que soy fuerte carácter y casi nunca te digo Que eres una bendición y estoy agradecido No tenías que aguantar lo que aguantaste conmigo Eres la motivación de no darme por vencido Por ti cambié mi pensar, otro camino escogido Y aquel horrible pasado habita en el olvido Con esta humilde canción llego a este lugar Pa' darte las gracias pues contigo aprendí a amar Eres la luna de mi cielo, sirena de mi mar Tú eres la única, no existe otro igual A Dios gracias le doy por permitirme encontrarte No quisiera perderte, menos desperdiciarte De corazón te dedico a esta obra de arte No te juro, te prometo que no volveré a fallar Eres la luna de mi cielo, la mujer que quema Quiero la que me enseñó el significado a amar La madre de mis bebos brillante lucero Y te prometo no te volveré a fallar Cuando está frío me calienta, bomboncito de menta Siempre disponible y cuando no se puede intenta De haberme conocido espero que no te arrepienta Eres el sostén que a mí se la alimenta Quiero tenerte cerca, nunca da distancia Perdón por las peleas y la repugnancia Un amor como el tuyo no se encuentra ni en Francia Gracias por los besos, tus caricias, tu fragancia Ha aguantado mucho, ha soportado mucho Te han metido cizaña, te han contado mucho Hemos reído mucho, hemos llorado mucho Antes tenías poquito, pero te he brindado mucho Dolores de cabeza, nunca te me quita Mujer como tú se le dice, da más bendita Y aunque te moleste, si te llamo Anita Tranquila bebé, que tú eres mi morenita Eres la luna de mi cielo, la mujer que quema quiero La que me enseñó el significado a amar La madre de mis peos, brillante lucero Y te prometo no te volveré a fallar Eres la luna de mi cielo, la mujer que quema quiero La que me enseñó el significado a amar La madre de mis peos, brillante lucero Y te prometo no te volveré a fallar Tuve que agarrar mi libreta Y escribirte una canción Porque a veces la única manera Que se expresan mis sentimientos Estoy de parte de este servidor Don Gatillo Digi Music Studio Phantom Records Solitario Music Vivo que agarrar mi libreta 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 Vivo que agarrar mi libreta